Liliana Caballero Durán será la nueva secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así lo anunció el alcalde electo Carlos Fernando Galán. Caballero es doctora en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y especialista en Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad Nacional de Colombia. Liliana ya se había desempeñado como secretaria general durante el gobierno de Antanas Mocus. Allí lideró la creación del sistema de servicio al ciudadano, el modelo de gestión jurídica pública y presentó la reforma administrativa ante el Consejo para adoptar el modelo de contratación transparente que todavía funciona. También fue directora del Departamento Administrativo de la Función Pública con el expresidente Juan Manuel Santos y procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública. Se desempeñó como directora del Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional y asesora de la rectoría. Es experta en temas de modernización institucional y gestión pública y ha sido asesora del Banco Mundial, entre otras entidades importantes a nivel internacional. Ella es Liliana Caballero, nueva secretaria general de Bogotá. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!